¡Muy buenas compañeros de juego! Bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Seguimos aquí en Ministerio de Juegos, vuestro bar lúdico de Belén Málaga. Y vamos a seguir con el vídeo que comenzamos antes en Otros Días, que como veis nosotros también es Otros Días. Hace media hora. No es que hayamos parado 20 minutos para tomar algo de aire. Nada, nada. Para estirar las piernas. Y seguimos hablando de las cosas que hemos jugado en Cordobese. Bueno, pues el primer juego del que voy a hablar, ¿empiezo yo? Bueno, ya por lo visto he empezado a hablar yo, así que empiezo ya, empiezo. El primer juego del que voy a hablar es un juego de este año, pero no lanzamiento de otoño. Chandigarh, el Charizard, como le decimos. Acaba de pasar a la hija de Pepe y ha pasado de lateral para no salir en el plan. Ha pasado si me cae la pareja como a la Metal Gear y resulta que tú dices, ¿ha pasado? Y es como ella diciendo, si lo sé, salgo directamente. Pues Chandigarh, o el Charizard, como le dicen mis amigos. El Charizard. Porque Chandigarh es... Chandigarh. 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 Dios mío, qué tontísimo somos. Ya me estás haciendo fresa el café. Ya es de día. Ya me he tomado de naranja. Me he tomado de naranja a la fructosa, te estás viendo. Bueno, pues Chandigarh. Chandigarh es un juego de Ludonova. Es una de las tres novedades de Ludonova de este año que han sido tres juegazos. Año mediocre. Para mí, sinceramente, para mí el mejor año de la historia de Ludonova. Hay algo de gente. ¿No estás de acuerdo? O sea, Magnifer, Flatiron y Chandigarh. Para mí el mejor año de la historia de Ludonova. Hasta ahora. Hasta ahora. Llevamos tanto año diciendo eso que ya no tiene sentido. No, pero es verdad. Yo este año lo pienso. Pablo, año pasado. Sabica. Fin. No, eso fue a Fin. Perdón. Sabica. O sea, que no, tío. Que no. Bueno, sí. Saca muy buenos juegos. Que son brutales. Pues Chandigarh. Chandigarh es un juego que sacaron en mayo. Para mi gusto. Ha pasado un poco desapercibido. Para lo guay que está. Yo le tenía muchas ganas, pero todavía no lo había podido probar. Y en Córdoba lo vi. Me lo compré. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un juego en el que el tablero es modular. En ese sentido, pues podría decir que es una especie de lo que ocurre. No tiene nada que ver en el tipo de juego. Pero es una especie de lo que ocurre en Catán. Que tú el Catán lo haces con... El Catán lo haces... El tablero del Catán lo haces con losetas. Y por tanto el tablero es modular. ¿Vale? Pues en este también haces un tablero modular de 4x4 con estas losetitas grandes. Donde las losetas, la cara marrón es para 2 y 3 jugadores. Y la cara azul para 4 jugadores. ¿En qué cambian? Pues esta en concreto, nada. Pero muchas de ellas cambian en el número de parcelitas de construcción que tienen. Esta, por ejemplo, en el lado azul tienen más que en el marrón. Pues ya está. Haces una cuadrícula de 4x4. ¿Y tú sabes que me gusta mucho este juego? Bueno, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias a todos por pasar por aquí. Que Pablo y yo tenemos que jugar al Chandrigar. Charizard. Charizard. Estoy dentrísimo. El juego me recuerda un poquito. Y eso es muy bueno para mí. Porque me ha gustado. Y a ti también te ha gustado mucho este juego. Al Three Ring Circus. ¿Por qué? No es que se parezca al Three Ring Circus. Palabra forma de jugar. Pero es que tiene una particularidad que lo hace similar. ¿Cuál es la particularidad que lo hace similar? Haces en tu turno una de dos acciones posibles. En el Three Ring Circus era una de dos posibilaciones. Moverte a otro espacio o a... O coger carta que era contratar a un artista. Pues en este es mover y construir, que te vas moviendo con tu arquitecto por las esquinitas de las calles, por los vértices de las calles, de esquina a esquina. Mover y construir. Vas construyendo. Si esto, por ejemplo, tiene cuatro rosetas, pues si lo pones en el centro, puedes construir tanto en esta calle como en esta, como en esta, como en esta. Esa es una de las acciones. Y por cada paso puedes construir un edificio. Los edificios los vas consiguiendo. Como con la otra acción, que es coger cartas y construir... O sea, perdón, coger cartas y ganar edificios. Y esa es la particularidad que tiene el juego, que es que las cartas... Otra de las particularidades que tiene el juego, es que las cartas... Tú te vas montando en tu tablerito, o sea, en tu zona personal. No tiene tablerito propio, sino en tu área de juego. Te vas montando una hilera de cartas. No lo están viendo, Pablo. Vale, pues... Es que no tengo las gafas puestas y no veo. Las cartas, cuando tú las ganas, conectas dos cartas unas con otras. Entonces, las flechas que se conectan son los edificios que ganas de la reserva. Por ejemplo, aquí ganaría un verde y un amarillo. ¿Vale? ¿Para qué sirven estos dibujos? Estos dibujos son cómo vas a puntuar las cartas cuando tengas más de tres en tu área de juego. Si tú aquí tienes tres, vale, sí, creo que sí las están viendo. Pues en el momento en el que tú tengas tres y consigas una cuarta, tú la puedes poner por la izquierda o por la derecha. Y lo he dicho al revés, ¿vale? Por la izquierda o por la derecha. Pues dependiendo de por dónde lo pongas, ganas esos edificios y la carta que sale, porque puedes tener un máximo de tres, la carta que desplazas es la carta que puntúas. Por tanto, esto te da dos puntos por cada conexión de edificio rojo y edificio verde que hay en esta disposición en todo el tablero. Porque el tablero lo hacemos entre todos, la ciudad la construimos entre todos. Y esos son los objetivos para todos. Entonces, tú tienes que ir consiguiendo los objetivos de manera que en función a lo que hay en el tablero tú vas viendo lo que has hecho tú, lo que has hecho los demás, lo que está hecho en general. Y dices, vale, me interesa coger esta carta que ahora mismo voy a dar un punto por esto, un punto por esto, dos puntos por esto. Pues, y es el más flojillo que ha sacado este año, ¿no? A ver, no es, es que claro, no te puedo decir que este juego es flojo en absoluto. No, no, el más flojillo. Claro, es que tiene que competir con Flatiron y con Mennefer. Es que por eso te digo que es el mejor año de Ludo Nuevo. Vale. El juego está chulísimo y es que tiene esa particularidad que se asemeja al Three Ring Circus, que haces una de dos acciones y una es coger carta y puntuar y la otra es moverte. Estoy dentrísimo. Y encima tienes los especialistas que no son obligatorios, te dicen que en la primera partida, sobre todo si juegas con niños, no los uses, pero yo siempre los uso. Y le dan todavía más chicha, porque son más puntos, más acciones, más beneficios y aparte tiene una promo que tiene un tipo más de carta. Juegazo. Juegazo el chándiler. Y además, muy bonito, y además partidas de 45 minutos. Bueno. Y funciona muy bien a dos, a tres, a cuatro. Ilustrado por Edu Valls. Sí. Otro que tampoco está manco. Últimamente saliendo. Señor manco. Está saliendo un montón de juegos de Edu Valls. Yo lo conocí, reconozco que, a lo mejor ya ilustraba antes, pero yo lo conocí en Bitoku. Y a partir de ahí, Satori. Yo creo que todos lo conocimos en Bitoku. Sí, pues a partir de ahí es un no parar. Amelia Sales, Edu Valls, Jorge. Amelia no la conozco, pero a Edu sí lo conozco. Lo conocí en Miple Factory y después lo vienes en. Qué majísimo. Edu, un abrazo enorme de aquí. Y nada, pues ya está. Bueno, me toca. Vamos a volver a hablar de Chandrika. Dios, te ha gustado, ¿eh? Joder. Te dije, Manu, te va a gustar. Pasa más uno que no me ha gustado tanto. Walk and Roll. Que no lo tienes aquí, ¿no? No, no lo tengo aquí. De hecho, lo jugué en Essen, en una copia que le dieron a Rafa, de Interlocio. Rafa, en esta casa si te quieres. A ti también, Caro. Vamos a ver. Roland Wright. Primero, un Roland Wright que sale este año, posiblemente. Sí, el único. El único. Y no van a salir más. No han salido más Roland Wright que este año. Están en peligro de extinción. Vale. Posiblemente, mientras estamos grabando el vídeo, han salido tres Roland Wright, ¿no? Básicamente, el juego es tremendamente bonito. Creo que va a detirar y escribir. ¿Lo has jugado? En resumen. Roldado y lápices. ¿Por qué es tan bonito? El juego es de Daryl Chow. Es un autor que saca un gritón de juegos. Y la particularidad que tiene es que es un tablerito rollo... Rollo valquirias. Es decir, tablerito gordo que se pinta con tu rotulador. ¿Tú también le llamas rotulador en veleda? He escuchado a gente que lo dice, pero yo no lo digo. ¿Tú cómo lo llamas? Rotulador. Con cepillo. Rotulador con cepillo. El rotulador, no sé, un rotulador de estos que se borran. Así, en plan andaluz. De estos que se borran. Con cepillo. Con cepillo. Para borrar. ¿Cómo hace que se borra este cepillo? ¿Qué es agradable? ¿Por qué me pregunta? No pregunte. No sé si le ocupa miedo. Se lo sé. Vamos a ver. Típico tablerito este que tira los dados. Y no es la particularidad que es como juegos como el Valeria, juegos como el Space Base, juegos que no hay entre turnos. Es decir, en el turno de los demás jugadores tú también vas a participar. Hay una serie de dados. Hay dos dados que son naranjas, aunque el juego diga que son rojos. ¿Por qué? Pues porque el juego te da el show y lo hace como quieres. Lo que hace es que tiras todos los dados. Son ocho, si no recuerdo mal. Tiras los dados y vas haciendo lo típico de guardo estos, tiro los demás. Guardo estos, tiro los demás. Y a la tercera ya paras y lo que te sale es lo definitivo. Y tienes que ir tachando cositas. Vas haciendo las típicas combinaciones de hago la columna, hago no sé qué, no sé cuánto. Pero con esa voz. Pero tienes que hacerlo con esa voz. Y cuando llega ya una determinada cantidad de platos. Terminada, pues punto hay y el que tenga más puntos ha ganado la partida. Tienes dos modos de juego, el básico y el avanzado. Jugué al básico y el básico se me quedó absolutamente descafeinado. Se quedó descafeinadísimo, pero en plan de... Claro, es que con la cantidad de Roland Rides guays que salen... Es que ese es el problema. Si no te sale uno que tú dices, pues me paso a otro. Si fuera el primer Roland Rides de la historia de la humanidad, el primer Roland Rides que juego... Dirías, uy, esto va a crear escuelas, ¿no? Y volcaría a la mesa. Esto va a crear escuelas. Pero claro. Catán tiembla. Pero no, o sea, no... A ver, se me quedó súper descafeinado. ¿Es malo? No, 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 ni muchísimo menos. No estoy diciendo que sea malo ni muchísimo menos. Simplemente que se me quedó muy corto. Se me quedó muy simple. Lo mismo el modo de juego avanzado. Te pones a jugar y dices, Dios mío, que me ha reído. Un euro trash de dados. No, o sea, tampoco te me da esa impresión. Pero está gracioso. El juego es bonito, es muy visual, es muy buen producto. Muy, muy buen producto. Los dados son de muy buena calidad. Son personalizados para cada uno de los componentes que forman los platos. Los tableritos están chulos. Es decir, ¿está guay? Sí. Sí. Pero no... El modo básico no me ha roto. No me voy a tirar para él como un perro, ¿vale? Eso es básicamente este walk and roll. Vamos a hablar de un Roland Wright que sí que está guay, que sí que está chulo. Que acaba de salir y se ha agotado de las tiendas, se ha agotado de las tiendas... Por lo que sea. Al salir. Por lo que sea. Que no lo tenemos aquí físicamente. De otra gente que ha salido en plan de, ah, como Cameron de la tarde. Que por cierto, ¿cómo es que tú no lo tienes? ¿El qué? ¿El virus o el Roland Wright? ¿Tú eres tonto? ¿No lo tengo aquí? Ah, sí lo tienes. Claro, hombre. Ya decía yo, ¿y por qué no te lo has traído? Pues mi padre es un río. ¿Tú eres tonto? Sí. Es que mira que no traértelo. Sí, pues me lo dejo en casa, sí. Abraham y Paloma, Conexión Games... Que sepas que Trangis no está contento por no enseñar el juego cuando hablemos de él. Sí, lo tenéis aquí, en la cara de Pablo. Después se me olvidará esto, modificarlo en el edificio. Efectivamente, siempre que dices en el vídeo, luego voy a poner aquí, luego no lo pones. O sea, no hagas ilusión. Doy para lo que doy, ¿vale? Venga, ponme un virus Roland Wright en la cara. Pues eso, virus Roland Wright sí que es un Roland Wright que a mí me ha gustado mucho. Sí. Tú me dijiste, yo creo que te va a gustar, estás simpático. La verdad es que me gustó un poquito más de lo que yo esperaba. Y yo esperaba que me gustara, pero muy bien. He jugado dos partidas, una en Córdoba y la otra a posteriori. Y es un Roland Wright súper divertido en el que hay daditos normales. Es verdad que de virus tiene el nombre. O sea... Es que originalmente no era virus. Claro, originalmente no era un virus, era otra cosa. Y que lo han convertido en un virus por tema de licencia y por tema de que eso hace que el juego... Está bien implementada la temática en el sentido de que le das... Le encaja perfectamente. Le encaja muy bien, sobre todo porque seguramente iba a ir de algo parecido. Pero no es... Los que jugáis al virus y estáis acostumbrados al virus no esperéis que sea parecido. O sea, no es un virus de... Cuando tiene carta, relleno cuatro órganos, fin, he ganado. Es. Dados de colores, cada uno, tres... Bueno, depende del número de jugadores. A cuatro son tres, a tres son cuatro, a dos son seis. Juegas por rondas, me parece que es ocho. Ocho. Y tienes cuatro cartas, las cuatro cartas de los cuatro medicamentos de los cuatro colores, rojo, amarillo, verde, azul, que los tienes en tu blog, en tu hojita. Y pueden ir desde el... En cada medicamento van del uno al doce. Tienes que ir tirando dados, intentar ir rellenando los números. Y luego aparte tienes las cartas modulares que en cada partida salen dos. Eso está guay porque cada partida es diferente en ese sentido. Y tienes que intentar hacer combos como en todos los virus. Es verdad que, o sea, con todos los roll and ride, es verdad que en este juego no existe la particularidad que existen otros roll and ride de jugador activo, jugador pasivo, pero sí que hay interacción de otra manera con las cartas modulares que hacen que también haya ese pique entre jugadores. Con esta te ayudo, pero con esta te fastidio. Un juego que se juega y se explica de forma muy simple, pero que al principio parece... Son cuatro páginas de regla, vaya. Las dos primeras rondas, las tres primeras rondas, es verdad que vas muy lento y dices, pero si no va a dar tiempo. Pero eso es el típico error que cometes la primera vez que juegas a un roll and ride que dices, imposible poder hacer tantas cosas en el tiempo que me da el juego. Hasta que empiezas a conbear. Cuando empiezas a conbear, dices, con esta tacho esta, que tacho esta, que esta me da la línea que me consigo tachar esta, y de repente haces cinco de golpes. Y eso, un roll and ride muy divertido, muy chuli, que claro, entre que el juego está bien y que se llama Virus, pues llegó a Córdoba y tal cual llegó salió. Y encima había firmas de los autores, bolo. Y claro, ya nos dijeron no quedan más. El autor de David G.J., el arte de David G.J., ilustrador original de Virus. Que se nota que es la misma ilustración. Y eso, así que si os molan los roll and ride, pues tened en cuenta Virus, porque... Muy chulo. Y échale un vistacillo a todas las cosas que veáis de Conexión Games, de Abraham y Paloma, porque son gente que apunta maneras, que han salido en plan de como camino de la tarta, como siempre digo, pero son gente que... De hecho firmaban los juegos, firmaban los Virus, los anraídos en sus años. Conexión Games. Muy enseguida. Pues nada, chulísimo, me ha gustado. Hablas de esto, work and roll. Que quiero que hables de esto. Y Córdoba, en Córdoba me senté en el stand de Mercurio, en el stand de Rocklemon, y probé absolutamente todo lo que había. Fue en plan de enséñame cosas. Bueno, los de Rocklemon, como estaba Javi, para cuatro mesas, tuve que estudiarlos por mi cuenta, porque estaba el pobre reventando. Lama Cadabra, los que seguís el canal sabéis que no me gusta absolutamente nada Lama, que no le llevo ninguna partida, ¿vale? Ninguna, ninguna partida. Yo tampoco. Ni al Lama, ni al que va a venir después. Yo ya cuando tenía el Lama quemado de tanto jugar, mi sobrina cumplió seis años y aprendió a jugar al Lama. Y ya, ¿tuviste una segunda época dorada del Lama? Ya ha llegado un momento en el que ya es que digo, tío, no puedo jugar al Lama más. Cuarto Lama de la colección. Y claro, este va a ser el que le voy a regalar. Este es el segundo, ¿no? No, corazón, el cuarto, ¿vale? O sea, está el Lama, el Lama Rock and Roll, que es el de dados, está el Lama Party y después está este Lama Cadabra. Lama Cadabra es... Lama Cadabra. Lama Cadabra, que si ha salido en español, lo como Lama Party. Y, de hecho, el Lama Party no va a salir, confirmo, porque me lo ha dicho la gente de Mercurio. Y Lama Cadabra, ¿qué particularidad tiene? ¿Es el Lama? Con cuatro novedades. Con Cadabra. Con Cadabra. El Lama con cuatro novedades. ¿Es necesario? Sí. O sea, con todo lo que sea el Lama es necesario. Imprescindible. Grupo y total. Básicamente, ¿qué tiene? Sigue siendo un juego de reanormicia, con el mismo arte, con la misma mecánica, no tiene muchos secretos, juego de patata caliente, de ir poniendo el número que he estado, el número inmediatamente superior. Dice, dice, familia experto del 1 al 5 y te lo ponen el 3. Creo que se han subido, depende de la familia o depende del experto. Si es como los expertos esos que dicen los... Dicen los expertos que vaticinan una nueva pandemia. Pues entonces, si es eso experto, entonces sí. Si eres un todólogo de Antena 3, no. Pero, hombre, este juego, ¿cómo va a ser 3 de 5? Por Dios, entonces es un 1, 2 de 5 y me la estoy jugando. A ver, la mecánica principal es la misma, tienes una serie de cartas a la mano, en tu turno tienes 3 posibilidades, que es robar cartas, jugar cartas o pasar. Aquí le han añadido las particularidades de que hay una cuarta acción, que la incorporas a través de una fichita azul, la fichita azul puedes pasar el turno sin tener que bajar ni salirte de la ronda, devolviendo la ficha. La ficha, hay una única ficha azul que es de 10 puntos, que se consigue con una de las cartas. Así es que ahora las cartas que van del 1 al 6 y llama, tienen poderes especiales. En plan de, pues, le largas una carta a otro jugador, coge la ficha azul, así respectivamente. La ficha azul sirve para eso, sirve para comerte 10 puntos, en el caso correspondiente, o pasar el turno cuando te llega. Por lo cual, tiene la espada de Damocle encima de la cabeza, que si se quedan sin cartas, te comen los 10 puntos, como que hay Dios. Pero si llega tu turno, larga la ficha azul y pasas sin que sea ganada, ¿vale? Tiene eso, tiene la particular idea de que cada vez que se juega una llama, hay un tablerito en el que hay una serie de huecos y se supone que hay una especie de truco de magia. Como veis, perfectamente implementado temática mecánica, chorra, pones la ficha de menor valor que tengas, la pones en el truco de magia. Cuando ya se llena por completo el truco de magia, comenzamos un minijuego, y el minijuego es soltar llamas como si os fuera la vida en ello. Y participan el espectáculo. Sí, o sea, una cosa, un despiporre, un despiporre. Básicamente, vais soltando llamas como canallas, hasta que uno no tiene llamas para soltar, se come todas las fichas que hay encima de la... El último que se queda con las llamas, el que tenga más llamas, pues... No, no, el que ya no tiene llamas para echar, el que ya... echa llamas, echa llamas, echa llamas. Pues yo tengo un 4, vale, pues te come la ficha, ¿vale? Básicamente. Es el primero que se las descarta. Vale. Y ese es básicamente el que se la come. Empezamos de nuevo, es una especie de minijuego que se supone que está en eso, puedes soltar la ficha azul, puedes soltar siempre la ficha de menor valor. Y ya después, tonterías malas cartas que son dobles, es decir, hay cartas de 2-3, cartas de 3-4, cartas de 4-5, las puedes soltar en el momento oportuno, como 4 o como 5, pero si te la quedas al final de la ronda, te come el 4 y te come el 5. Está chulo también que tengan cartas de dos números, el 4 y el 5 en una misma carta. Gracias, Pablo. Bienvenido a lo que acabo de decir. Sí, no, pero es que la estoy viendo, o sea, que la estoy viendo físicamente aquí, y la digo, mira qué guay que está en diagonal. Pues eso, básicamente, ¿eh? Ese es lama cadávera. O sea, ya os digo, necesario, sí. O sea, si os gusta lama, vuelta de tuerca, ¿vale? Si tenéis ya quemado lama, como no es mi caso, que solo le llevaréis 100 partidas. Pues 101 con él, ¿vale? No sé quién lleva más partidas, si Richie, que trabaja para la editorial y lo explica en todos los eventos, o yo, andaremos ahí, ahí. Pues es lama cadávera. Bueno, seguimos hablando de Ludo Nova, ya que hemos cogido carrerillo con Chandi, y hemos mencionado, que ya hablé de él en el vídeo anterior. Hablamos de Lama Nova. Pero... Ese te ha cogido un buen alfiler. Chistaco. Quiero jugar a esa mierda. Esto sí que es un chistaco. Mira, este jugué ayer por la tarde. De hecho, es... Quiero jugar a esa mierda. Bueno, ayer por la tarde jugué a Sushi Go Dinsum, y jugué a esto. Sí. Cuando terminé esto, dije, uff, necesito el postre. Porque esto ha sido una comida. Haciste las vacaciones. Esto es como comer en una venta, ¿no? De estas de... Cuando comes en una venta un domingo, y luego la natilla, pues ya es el otro. Necesitaba el postre. Vale. Tremendo juegazo. Tremendo juegazo. Este men es fed. No he jugado todavía, ¿no? No, y lo tengo firmado, por ejemplo. Esta es la copia precintada que nos ha cedido el Ministerio de Juegos. Yo lo tengo en casa abierto. Porque es que esto pesa como 4 kilos, y no quería venir cargando. No lo has dejado para el vídeo, no sé si no lo hayas dado. Claro, claro, no. O sea, lo tiene ahí en la estantería a la venta. Que se lo hemos cogido sin que lo sepa, básicamente. Bueno, solo que sí lo sabe. Pero... Vale, vale. Te imaginas. Pero eso, está precintado. Ayer lo jugué por primera vez, ahí en una mesita... En un mesón, más bien, porque en una mesita no cabe. Sensaciones que me ha dejado. Un juego de Germán. Con todo lo que ello implica. Si has jugado a Bitoku y has jugado a Sabica, ya sabes lo que te vas a encontrar. Y para mí, es un juego que reúne lo mejor de los dos. Y aparte, añade sus cosas de cosecha propia. Guau. Tiene conceptos incluso de Rajas of the Ganges, de Arnova, de tracks que se cruzan. La pluma y el... ¿Y qué era lo otro? El corazón. El corazón y la pluma. Es que tiene tantos marcadores de cosas que, claro, tengo que pensar cuál era el que se cruza con cuál. Tiene un track de marcadores que se cruzan. Tienen pirámides. Tiene diferentes tracks para subir por un lado o por otro. Pero es un juego que realmente, y es una de sus ventajas, Germán tiene una particularidad y es que hace juegos que al principio impactan demasiado visualmente. Tú lo ves montado y te tienes que aprender el juego y dices ¿Por dónde empiezo? Hay demasiados marcadores, demasiados componentes, demasiada madera, demasiados tracks. Pero en el momento en el que empiezas a jugar son tres cosas o cuatro cosas. Y todo está relacionado con esas tres o cuatro cosas. Eso le pasa a Bitoku, le pasa a Sabic. Eso pasa a todos los juegos, Germán. Y le pasa a este. Una vez que lo empiezas a jugar dices, vale, ya sé que esto está relacionado con esto, que esto está relacionado con esto y tal. Básicamente es un juego que tiene tres rondas, tres eras, digamos. Perdón, tres rondas y en cada ronda hay tres eras. O sea, vas a jugar fase de inundación, que es como la fase de mantenimiento, la fase de siembra, que es donde vas a hacer las acciones, y la fase de cosecha, que es donde vas a ganar puntos en función a todo lo que hayas hecho durante la fase de siembra. Tres veces. Las tres eras y se acabó la partida. O sea que en total vas a jugar nueve acciones por ronda, en total vas a jugar veintisiete acciones, es como The White Castle, por ejemplo, que está contando lo que vas a hacer. Sí. O como Satori, por ejemplo, ya sabes cuántas cosas vas a hacer al final de la partida, lo que pasa es que no sabes en qué ordenas vas a hacer ni qué te van a dejar los demás. Pero eso es. Y la forma de jugar es un poco como Sabica, de coges tus trabajadores de aquí, la pones, no van en un ronde, van en una especie de columna de primero las pones en la izquierda y luego los especializas a la derecha y hacen cosas diferentes. Pero la esencia del juego es esa. Estoy gentrísimo. Eso es una reducción, muy, muy reducción, muy resumen de todo lo que ofrece este juego, porque este juego ofrece muchas cosas, muchos contadores, muchas mecánicas, tiene el río Nilo, que me recordó también al mar Mediterráneo del Sabica, pero diferente, de forma implementada de forma diferente. Si os gustó Sabica, os gustó Bitoku. Esto es el siguiente paso. Os lo digo, tengo 27 novedades. Esta con diferencia, la que más gana de jugar. Sí, yo le tenía muchas ganas también. Yo le tenía muchísimas ganas y ha sido una cosa que he querido priorizar. He querido decir, no, venga, esto va antes que otro, aunque sea mucho más difícil sacarlo a mesa y mucho más duro en el sentido de aprendizaje, pero lo quería priorizar y ayer nos pusimos y chulísimo, chulísimo. Sí que es verdad y esto ya es a título personal porque todo el mundo tiene sus gustos, en el podio de Germán de juegos duros que son este, Sabica y Bitoku. Yo me quedo primero con Sabica. Le daría un 9,5 de nota a Sabica. A este le daría un 9. Lo pondría un pelín por debajo de Sabica a título personal, repito, pero en ese mismo nivel. O sea, simplemente que Sabica me gusta un poco más. Sí que es verdad que este juego... A mí de los tres también, sin probar en Mennefer, a mí el que más me gusta entre Bitoku y Sabica es Sabica. A mí Sabica me gusta más. Bitoku lo pondría en tercero. Es curioso porque Bitoku es el que más me gusta artísticamente de los tres. Sí. Sin embargo, a nivel de mecánicas es el que... No, que no me gusta, obviamente me gusta muchísimo, pero el que menos me gusta de los tres es Bitoku. Y Sabica que artísticamente es quizá el más flojete de los tres porque este está mejor diseñado y mejor maquetado que Sabica. Se nota que tiene más experiencia a la hora de hacer lo que Sabica, pero sin embargo Sabica a nivel de mecánicas es mi favorito. Este es el intermedio de todos y Bitoku es quizá el que menos de los tres. Pero ya os digo, en un nivel muy parejo. Juegazo. ¿Qué de cosas he jugado que quieres jugar? Esa principalmente. Bueno, después de esta frustración de no tener vida, voy a seguir con la gente de Mercurio. Los que seguís el canal sabéis que otro juego que no me gusta absolutamente nada también de Ragnar Micia es el Pelusas. No he jugado nunca. Va, qué chulo está. Pelusas es el juego que conseguí y que toda mi familia el día de Navidad se sentara en la mesa a jugar. Gente que no ha jugado a nada, salvo a las cartas normales y al parchís, si acaso, pues allí jugando al Pelusas, me acuerdo de mi tía, pero a ver, jajajaja. Aquí estamos, está muy guapo. Pelusas revolución. Vuelta de turca al Pelusas. Las cartas ya no son como siempre, el típico colinengonfrado, sino que son plastificadas. ¿Por qué? Porque ahora hay cartas foil. Entonces, cartas foil con poderes. Hay una carta de menos siete que te la tienes que comer sí o sí. Ya sabéis que el Pelusas básicamente el juego, la mecánica es exactamente igual. Majado de cartas a la mesa, va levantando en tu turno, las tres primeras estás seguro de cualquier posible riesgo y cuando levantas una carta que tiene cualquiera de los otros jugadores te la puedes traer a tu zona de juego voluntariamente. Ahora hay cartas foil que modifican y que tienen poderes especiales esas reglas iniciales. Hay una carta de menos siete que obligatoriamente tienes que robarse al resto de jugadores y son menos siete puntazos que te comes por cada una de las cartas que tengas de ese tipo. Hay una carta de Pelusa Enamorada que es el número cinco que si tú tienes una Pelusa Enamorada y aparece una segunda Pelusa Enamorada los dos salváis directamente. Hay una carta de siete que lo que hace es que cuando terminas directamente va a puntuarte y no tienes que esperar a que dé la vuelta para poder puntuártela. Y después hay cartas con poderes especiales que son el Aspira el Atrapa Apira y Seguro Atrapa coges una carta de otro jugador un grupo de cartas de otro jugador y te lo traes a tu zona de juego El Aspira coges una de las cartas que tiene delante y directamente a puntuación y el Seguro la tienes en la mano y la vas a poder robar hasta que o rompas mercado que lo que se rompe es el Seguro nada más o directamente que salga otra con texto y hay una cuarta carta de otra carta más de texto que bueno no es texto realmente que es la de regalo el regalo es un 4 que lo que hace es que se lo endosas a otro jugador cuando te sale y cuando llega a su turno ya puede tener 27 cartas delante que solo se va a puntuar el 4 con lo cual las otras cartas se le quedan computándole para si repite cualquiera de las que tiene se la va al mercado con lo cual coge llega al 4 coge como está obligado coge una carta por lo menos pues tiene que jugársela y lo mismo rompe el mercado que gilipollez más guapa guapísimo guapísimo si encima le das una revolución claro es que dios es que está guapísimo es que fue en plan de jugándolo y digo tío tú inicia de hecho pelusa se llamaba pelusa solamente en España originalmente como se llamaba no mercy no mercy eso no mercy no mercy revolution o ha empezado ya de pelusa es que me parece no sé si solo está en España es que no lo sé es que no lo sé curiosidad pero vaya que el juego es divertidísimo es otro juego que de inicia que también voy a comentar después que hasta donde yo sé solo está en España pues nada chulísimo 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 no está todavía a la venta bueno cuando veáis el vídeo no sé cuándo veréis este vídeo pero a día de hoy a día 19 no está a la venta 19 de octubre pega lo entiendo si os gustan pelusas pega lo entiendo porque yo creo que va a ser vuestras delicias lo vais a pasar muy bien con el juego lo demás exactamente igual hasta que se termina los puntos que han sobrevivido y chimpos matariles no tiene más secreto pues este es el pelusa revolution te toca muy bien pues yo voy a hablar de de mi libro otro juegazo venga Dios que pepino Dios que pepino botánicos Dios que pepino a ver ¿de dónde ha salido esto? ¿y por qué está tan guapo? ¿de dónde ha salido esto? ¿y por qué está tan guapo? de esto que te dice Debir y dice escucha me ha venido este, este y el botánico bueno mándame el botánico tiene buena pinta de esto que lo estás jugando y estás como en heavy breathing cat yo lo he jugado ¿verdad? sí, sí, sí es que está así a ver yo le empecé es una tonta le empecé a hacer ojitos porque yo no lo conocía hasta que en los Kenner Spiel des Jahres en las nominaciones tú sabes que luego sale una lista de recomendados sí y muchas veces me gustan más los recomendados que los nominados muchas veces casi siempre y este era uno de los recomendados del Kenner Spiel des Jahres vale pues digo y encima es de Hansing Luke que es que un juego de Hansing Luke que no me guste no existe hostia además es que es muy Hansing Luke mucho Hansing Luke y muchos españoles pero alemanes bueno y italianos pues eso automáticamente Hansing Luke recomendado por Kenner Spiel des Jahres dije y encima bonito dije este juego lo necesito cuando salga cuando dijo David que lo traía porque David es la principal el partner de Hansing Luke en España pues dije en cuanto lo saquen me lo pillo y me lo pillé sin haber jugado o sea a ciegas como diciendo si ya sé que me va a gustar ¿para qué voy a esperar? ¿y qué ha pasado? ¿y qué ha pasado? ¿y qué ha pasado? pues que se ha convertido en uno de mis cinco juegos favoritos del año para mi gusto es un juego que además tiene una particularidad que es difícil predecirlo en una caja de este tamaño con un precio de PvP 50 que es que tú dices seguro que es un tocho juego de estos que te vas a tirar toda la tarde no es un juego de una hora una hora da igual una hora 45 minutos si juegas a 3 jugadores media hora si juegas a 2 es que es súper rápido es que es insultantemente bonito porque tiene cajitas para cada uno de los componentes tiene cajita para las cartas tiene cajita para el juego el juego no tiene plástico y va todo en cajitas en cada cajita pone lo que va en esa cajita en esta van las cartas en esta van tal Madrid pero ofensivamente bonito el juego es básicamente hacerte un hay tres tracks y vas de izquierda a derecha durante dos rondas y ya está dos vueltas un jardín botánico te haces un jardín botánico de macetitas es que está cerrado y no lo podemos sacar tiene un picharrondanga que se va moviendo por un tablero particular en el que vas donde se pone pues en las cuatro esquinas puedes ir poniendo cositas puedes poner plantas del 1 al 4 y ya está va todo relacionado las tres acciones que hay que son ganar dinero para poder mover a tu picharrondanga plantar y mejorar y subir las macetas a nivel evolucionarlas están todas relacionadas con tres tracks y los tres tracks los vas subiendo y haciendo las acciones por él pues en el tablero principal hay como unas columnas que tienen tanto acciones como beneficios y en cada turno vas moviendo tu florecita tu ficha a la siguiente track y en ese siguiente track hay cuatro casillas pues el que se ponga más arriba es el siguiente moverlo en el siguiente turno de arriba a abajo de arriba a abajo ponerse arriba significa otra cosa también en este juego de arriba a abajo ¿qué pasa? que si quieres ponerte una localización en la que ya se ha puesto alguien no vas a conseguir la bonificación del sitio correspondiente pero tienes que soltar panojas y te quieres poner encima puedes hacer la acción que está hablando ventaja en la siguiente ronda vas a ir antes que el que está debajo con lo cual rollo cachillo por coña se equilibra muy bien en ese sentido todo el mundo hace de todo y si quieres hacer algo que ya ha hecho otro pues paga si ya está si no tienes dinero pues ve al dinero y así continuamente se va equilibrando los tracks tienen distintos caminos es decir los tracks no son lineales sino que llega un momento en que el track puede tirar por arriba o por abajo y va buscando distintos elementos es un juegazo de verdad inesperado total es el típico juego que dura eso de media hora a una hora dependiendo de los jugadores como rollo de White Castle o algo así de duración totalmente un familiar plus no es un juego muy complejo sí que es verdad familiar plus es el modo avanzado porque tiene modo normal y modo avanzado yo suelo jugar el avanzado cambia el jardín cambia el tablero de juego cambia el jardín y se hace un poco más complejo porque aquí solo puedes poner plantas de nivel X aquí solo puedes poner este tipo de cosas y en el modo complejo los jardines de cada jugador son más simétricos cada uno tiene a eso me refiero son distintos los jardines y eso además tiene un sex collection que no lo había dicho de animalitos a más animales que también varía depende del número de si juega al modo básico al modo complejo es decir consigue 6 puntos 15 puntos 21 puntos no sé qué y da igual el tipo de animal que te traigas en el otro es distinto en el otro solo puedes poner aquí este tipo de animal solo puedes poner aquí este tipo de animal joder qué pepinaco está chulísimo a mí es de los juegos de los juegos que más me ha gustado este año sin duda mira que Debir manda cosas pero cosas tan guapas este de los juegos que ha licenciado este año de los que no son de cosecha propia sino de los que se ha traído para mí este es el de lo que lleva de año el mejor y creo que para mí que yo recuerdo ahora mismo muy bueno muy bueno muy bueno pues nada que te toca tremendamente satisfactorio lo que os comentaba termino con la gente de Mercurio la mamá ha encantado Pelusa me ha encantado pero hay uno que este año me ha absolutamente roto fascinado de Mercurio termino con Mercurio por parte de Bili se me ha lenguado la traba ¿qué ha pasado? tres capítulos tres capítulos tres capítulos y dices tú bueno ¿juevas a los dos anteriores? tres capítulos ¿qué es tres capítulos? tres capítulos es una de esas cosas que dices tú es una mezcla de tres mecánicas de juego cada uno eso explicándomelo Richie son tres tipos de juego hay un drafting hay unas bazas y hay una colección ¿cómo? perdón dices sí y más en tres fases y seguintas y te salen tres capítulos pero eso ¿cómo puede funcionar? ¿cómo puede salir bien eso? ¿cómo puede salir bien? el juego es una imbecilidad guapísima básicamente para que hagan una idea tiene una primera parte de juego que es un drafting como sería el típico drafting rollo sushi go seven wonders es decir tú tienes ocho cartas te quedas una pasa te quedas una pasa te quedas una pasa cuando tienes siete delante la octava la descartas las cartas comban entre sí estilo fantasy rian pero eso no te das cuenta en un primer momento porque la primera partida la primera ronda que la juegas dices tú vale estoy buscando ver los números tal no sé qué porque la segunda parte son las bases y tengo que buscar números altos error llega la segunda parte del juego tienes las siete cartas delante esas siete cartas que tienes delante te han vinculado para el tercer capítulo para la tercera ronda solo que no lo sabes la primera vez que juegas cuando llega la segunda dices tú vale vas a normal y corriente con el número más alto las cartas más numeradas del 1 al 50 y lo que hace es que comenzando por el que marca baza empiezo bajo el 42 otro baja el 36 otro baja el 12 otro baja el 4 porque el que tiene el número más alto se lleva no se lleva las cartas sino que gana la baza y se lleva una estrella existen tres tipos de puntuación que son la estrella que vale dos puntos el corazón que vale uno y las gemitas que dos valen un punto una no vale nada tiene que ir siempre en pares bueno pues termina la primera dices tú vale ya tengo mi drastín hecho da no sé qué venga da no sé qué uy me he conseguido cuatro estrellas da no sé qué dice venga cartas a la mesa y puntuadla hostia que solo tengo números altos que no me está combando ninguno porque ahí está la gracia del juego que las cartas altas comban al final de la partida en el 6th collection con las cartas bajas entonces claro dices tú tengo que sacrificar algunas bazas y no ganar los puntos de las bazas para todo y tienes que ir buscando combinaciones que son de cuentos clásicos está por ejemplo si tienes al dragón y tienes a Jorge y tienes no sé qué punto si tienes a Pinocho y tienes a Gepeta no sé cuántos puntos y ahí está la gracia que tienes que en la primera ronda tienes muchísima más decisión de lo que sería el drafting normal porque vinculas la tercera ronda pero tienes que tener un número alto para ganar la estrella en la segunda hostia qué manera explotarte la cabeza y por qué no lo tienes porque no está todavía a la venta bueno es un buen motivo para no tener un buen argumento cuando no miraba a Richie me lo metí en el bolsillo pero me lo he jugado en Córdoba ese lo probé en Córdoba le eché tres partidas como tres capítulos y guapísimo me ha encantado o sea va a entrar en casa pero conforme salga conforme salga entra sin ningún género de duda me ha gustado muchísimo pega lo entiendo porque además las ilustraciones son chulísimas es un juego licenciado de amigos que son sus principales partners y me ha encantado este tres capítulos pues nada me lo apunto porque a mí también me ha llamado mucho es que es el típico el típico juego que sé que me va a funcionar muy bien hacemos un paroncito y seguimos sí seguimos también estuve en Córdoba probando las cositas de los amigos de Rocket Lemon Games Jesús aquí también sois los más bonicos que ha parido madre en toda la zona de Levante bueno Paz también y César pero vosotros sois guay ¿vale? que sepáis yo solo me meto en estas personas canales bueno he probado tres cositas bueno he probado cuatro de las cositas que tenía una no es novedad que es Respanda sobre Respanda voy a pasar muy rápido no lo juguéis siguiente juego es que no me gustó a ver rápido Respanda es un productazo tremendo o sea es un juego que viene en un estuchito es un productazo pero no lo jugué ¿sabes cuál es? no ¿Pepe tiene Respanda? Respanda vale Pepe está pelea con Rocket Lemon por lo que veo lo tiene ¿no? vale vale a punto de caramelo está muy guapo porque el formato es que viene en un estuche como si fuera el estuchito este que llevamos al colegio que venían dentro los lápices sí que lo he visto vale son cartitas cuadradas así de lo vi lo vi no sé de cuántas son de 40 por 40 pueden ser las cartas aproximadamente es muy bonito visualmente pero después el problema es que no hay juego o sea hay un pones un hexácono y vas levantando cartas entonces tú no levantas cartas o meditas es decir coge una de las cartas y te la trae a tu zona de juego levantas cartas resuelve un poder especial cuando hay tres del mismo grupo de cartas que has levantado al azar sin control ninguno pues lo que hace es que bueno solo hay una carta que te puede controlar al azar si hay tres cartas te las traes delante si completas el hueco y tienes que meter una quinta carta y no te cabe porque no hayas necesidad ortogonal a donde tienes tus cartas no puedes ponerla está fuera de la partida el que sobrevive o el que se queda sin cartas ese es el que gana fue en plan de bueno bueno no sé como producto muy bonito de verdad que se está vendiendo como pan caliente los eventos de manga y todo eso pero se me quedó muy muy descafeinado como juego no acabé de ver juego no acabé de ver juego me pareció demasiado azaroso no me he terminado de convencer sin embargo las otras tres cosas que he probado de Rocklemon me han gustado mucho me ha gustado muchísimo el primero de los que voy a hablar es Focus Focus es un juego exclusivamente para dos jugadores en el que tienes que entenderte con la otra persona sin decir absolutamente nada me recordó muchísimo Asimilo pero me ha gustado más que Asimilo es una cuadrícula lo has Asimilado mejor es una cuadrícula de 4x4 cuadrícula 4x4 y 4 cartas adicionales las cartas tienen imágenes de lo más variopinto una pistola un zapato una culebra de todo lo que podéis más aleatorios sí, cosas random y lo que tenéis es a la izquierda 4 cartas iguales que las que habrían en el centro pero a la izquierda tenéis que buscar que la otra persona solo deje en la mesa la carta que te ha salido a ti entonces tenéis que ir quitando cartas que no sea la del otro jugador y el otro jugador tiene que quitar cartas que no sea la tuya y tenéis que comunicaros al igual que el Similo pero me ha gustado más que Similo me ha gustado bastante más tiene dos mecánicas de juego tiene esa y después tiene otra que es ir quitando y decir vale, quito este montón tal una mecánica un poquito más con chichilla pero la básica como juego me ha gustado más la básica vale, me ha gustado más la básica chulísimo si eres de esos jugadores que le gusta que tienes la mente conectada con otra persona rollo Similo y que funcionáis en este tipo de juegos pero que lo entiendo sin ningún genero de duda el juego es muy bonito muy visual y está bastante bastante gracioso me ha encantado sí, sí y está bastante gracioso un viaje de cartas pero viaje absurdo de cartas y está muy tacazo de cartas y está muy chulo y vale cuatro maravillas no comprarlos pero de dinero pues un juego que a mí me ha dejado un poco a ver está bien me gusta pero que yo por ejemplo no sé si lo pillaría es uno de los que ha estado nominado a juego del año en España en el festival de Córdoba que es de bazas también trae sus cartitas y sus marcadores cat in the box es que a ver es que el juego es bueno vamos a ver el juego es bueno pero me esperaba más tampoco sabía exactamente se me quedó cortísimo tío yo es que le he echado una partida pero se me quedó cortísimo yo es que como juego de bazas he jugado por ejemplo de hecho Dani lo jugó Dani lo jugó con unos amigos en dos hermanas si no recuerdo mal y dijo directamente que esto no le gustó y entiendo entiendo el por qué no le gustó y es por la mecánica principal que le da el toque de chicha a ver es un juego que eso es que realmente yo no he visto nada que no se haya visto en otros juegos es un juego de bazas en el que tienes que apostar cuántas bazas vas a ganar y luego ir jugando bazas a diferencia de otros juegos de bazas no hay las cartas no tienen diferentes colores o palos o tal son todas genéricas con números y ya está y luego tú eres el que le da el palo con unos marcadores que tienes en tu tablero el palo dominante siempre es el rojo el color rojo y luego el azul el verde y el amarillo son como los neutrales en el momento en el que tú juegas una carta de un número por ejemplo el 5 le das el color tú con tu marcador y si lo pones como 5 amarillo luego en el marcador general de los 4 colores con todos los números marcas el 5 amarillo como que ya está jugado y ya por tanto esa carta el 5 amarillo no puede volver a ser jugado está bien pero es que ya no tiene más entonces no sé es como que se me quedó eso se me quedó como está chulo es decir tú me lo sacas a mesa vamos a jugar al catín de voz yo no te voy a decir que no Pablo pero es uno de esos juegos que te pones a jugar pero vale 25 pavos pero independientemente de eso es uno de esos juegos que te pones a jugar y dices pero por qué estamos jugando a esto existiendo el Skull King efectivamente efectivamente bueno el Skull King o otros tantos es que sabes qué pasa con el combo app yo qué sé pero sabes que ahora que has dicho el combo app sabes qué pasa que hay juegos que son pequeños y son caros y dices pero es que es muy bueno y lo quiero tener por ejemplo me pasó con el Scout que es que me daba coraje que costara 20 algo cuando tú dices ¿por qué vale 20 algo esto? si es muy pequeño que se ganó el juego el año pero es que el Scout era tan bueno que yo decía es que lo tengo que tener no puedo tenerlo porque es que lo quiero lo quiero pero el catín de voz no me ha pasado eso el catín de voz es como puedo no tenerlo no pasa nada si no lo tengo que tú me lo sacas a mesa yo lo voy a jugar me gusta el juego pero no es el juego que ya una vez jugado no es el basta que saldría de mí sacar a mesa efectivamente yo me compro juegos que yo sé que yo voy a querer sacar a mesa varias veces con más gente si yo es un juego que yo sé que no voy a encontrar el momento de sacarlo a mesa porque tengo juegos que son mejores en ese género no me lo compro y el catín de voz me ha pasado de eso pero si una persona que lo ha comprado me dice vamos a jugarlo yo lo juego es que no es malo no es malo se te queda corto se te queda tonto o sea lo único que añades el color tú es que no tiene nada más aparte lo de catín de voz o sea podría ser perfectamente dog in the park o sea es que yo que sé no tendría ni que ser un anime no sé de dónde se sacan las temáticas pero bueno es malo no es bueno es insuficiente quizás insuficiente no en el sentido de suspenso insuficiente en el sentido de a mí se me quedó cortísimo si quieres juegos de baza para mí Skull King es el rey a años luz del siguiente pero a años auténticamente y luz del siguiente Skull King para mí es como Skull King a los juegos de baza para mí es como el Optimus en los Roll and Ride para mí uy es que Optimus a ver lo que pasa es que hay te lo puedo discutir hay muchos ¿cuál es para ti tu Roll and Ride favorito? Three Sisters venga que te estoy viendo es muy bueno a mí me gusta más Optimus Three Sisters es muy bueno sí y la última que pasó sin pena ni gloria y de hecho va a salir un Oscar lo sacaron tranje y sin pena ni gloria sí Three Sisters se vendió pero que tampoco fue una cosa que no fue en plan de que no se lo quitaron de las manos pues yo pensaba que había tenido pero para mí Optimus el Gunshot Clever y los y las secuelas sobre todo el Clever Forever Clever Forever es ultra top ya digo pero si yo tuviera que sacar juegos a mesa de bazas o sea es que no estaría ni en mi top 5 o sea es que sacaría antes Scouts sacaría antes Crónicas sí sacaría antes para mí Skulkin y Scouts son los mejores para mí sacaría muchos antes que Katin de Vox ya digo pero no mal juego me pasa como Pablo si me decido de jugar lo digo hay cosas peores en la vida una pata de los cojones no sé pero entre una pata de los cojones y Katin de Vox no lo tengo clarísimo pero que a mí no me mato no fue un despiporre ni para mí tendría que estar nominado absolutamente nada no 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 mi opinión personal de abogado lo de las nominaciones de juego del año igual me meto en un frega por decir esto pero es que no hay por dónde cogerlo lo dije en Twitter además es que no tienen sentido cada año pasa lo mismo que es que si hay una cosa que lo tienes de acuerdo contigo y es que dijiste que no hay incluso nominación española si hay un JDA español si hay un JDA español pero como hay un JDA español como hay un JDA español que es el premio jugamos todos ya automáticamente no hay ningún juego español en el premio juego del año que pasa que un juego español no puede ser juego del año que entiendo esa filosofía como no tiene sentido sinceramente no tiene sentido que The White Castle sea tercero en el D8 Spielpreet de Essen de Essen el bronce de Essen y no esté nominado a Juego del Año en España a Juego del Año en todo lo siento por mucho que haya ganado porque hay una nominación española que entiendo tu filosofía no la comparto 100% pero entiendo tu filosofía lo que pasa que es como contradictorio yo entiendo que si de hecho ha ganado el premio con las nominaciones no estoy conforme para nada incluso aunque quites todos los juegos españoles del premio del juego del año porque existe el premio jugamos todos los 5 juegos que han sido nominados no he probado los 5 y no puedo hablar pero algunos sí que merecen la pena y tal pero hombre no son los 5 mejores o sea no lo son yo que este año no ganara el premio el Ra que lo sacó Trange de verdad me parece absolutamente injusto que no estuviera ni nominado bueno el Ra si hubiera estado nominado reúne todos los requisitos es un juegazo es tremendamente bueno y tiene maños que un bosque que eso es un requisito indispensable para que te nominen al juego del año porque el pueblo de 2002 hola que vale que si coincidimos con el pueblo un pepinaco me parece muy bueno como cuando ganó el kingdom builder un juego de 2012 que ganó el spiel de jared en 2012 y ganó y ganó en 2021 o en 2022 que tú dices en 2021 creo que fue pero también no tiene una cosa son sus premios y se los he hecho como quieren vale si si obviamente es un juego luego nosotros pues decimos pero esto que es no claro ahí está ya lo que tú tengas en cuenta después de ese premio es como otra como otra grande gente que van de estrellitas por la vida que entregan premios pero bueno que ya está darle la importancia que se merecen los premios ¿cuántos te quedan? me quedan a mí me queda uno me quedan dos pues venga ahora lo tiro yo Nicia un Nicia muy Nicia mucho Nicia 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 me suena ese autor Nicia hizo el tigre de bufarte bueno y ya está nada más no ha hecho nunca más juego hoy nada más hoy nada más vale a ver Nicia particularidad que tiene uno de los que tiene por ejemplo juego que tiene Rock and Lemon que solo lo tiene Rock and Lemon porque las ilustraciones son de Anamarco que forma parte de Rock and Lemon a la cual adoro Dino Fiesta el juego es una memeza a Manu le encanta jugar a memeces que le encantan le encantan las memeces la cosa es que tú pruebas las memeces y te gustan también déjate de rollo sí vale para qué nos vamos a negar porque es una memeza porque el juego es se reparten cartas a los jugadores y las cartas son dinosaurios de colores ya está no tiene más dinosaurio amarillo dinosaurio azul dinosaurio rosa dinosaurio verde y qué haces formas una base la base tiene que ser de 8 y ya cuando formas la base si la base tiene dos dinosaurios puedes poner encima una si la base tiene dos dinosaurios puedes poner encima una así respectivamente ¿dónde está la particularidad? en que tienes que ser el superviviente tienes que ser el que sobrevive a la caída del meteorito ¿qué pasa? que si no puedes bajar ya más cartas porque las dos que tienen debajo porque las dos cartas que tienen debajo la que pones encima tiene que tener uno de los colores que tiene debajo entonces si tienes un amarillo y un azul y en la mano solo tienes verdes estás fuera con lo cual tienes que ir previendo bajando cartas tienes que ir procurando que haya colores de todo lo que tienes en la mano y te iba a decir no tiene sentido entonces que sea de dinosaurios pero sí porque tienen que sobrevivir al meteorito tienen que sobrevivir entonces dices tú ¿cómo coño? le han casado todos y está gracioso el juego está chulo no es el mejor ni tiene muchísimo a menos se puede jugar con niños pero me apetece jugarlo funciona como un reloj suizo está muy bien por lo que acabas de comentar me apetece jugarlo si todo sale a pedir de Mejau me lo traeré de Altea y lo probarás me he dejado esto para el final esto tiene un poco de trampa pero es un juego que todavía cuando estamos grabando este vídeo todavía no ha salido sale en breve el juego de Looping Games Looping Games tiene dos gamas de juegos que son los 1900 que acaba de salir de hecho el de la Capilla Sistina que es un juego de mayorías y están también ahora dándole fuerte a la gama de Julio Verne pues Julio Verne ya pues la licencia es pública entonces pues y el Fantasy Real de Marvel que está guapísimo y luego ese pero ese como es un juego único y no una gama pues eso sacaron el viaje al centro de la Tierra no sé si en 2020 por ahí 2019-20 20-21 y ahora van a sacar el Around the World in 80 Days es la vuelta al mundo en 80 días que ya los que los que seáis más viejos del lugar recordaréis que había un juego de mesa que sacó de Vir en 2005-2006 de Michael Rienek que era la vuelta al mundo en 80 días que fue de mis primeros de hecho fue mi segunda reseña de la historia del canal a mí me gustaba ese juego y como me gusta mucho y ya lo dije en su día la novela de Julio Verne pues no podía no comprarme esto es un flip and ride como el viaje al centro de la Tierra lo que pasa que para mí este tiene más chicha está más gracioso bueno principalmente yo quería enseñar el dibujo que me hizo Pedro Soto no quería enseñar el juego quería pegarse la vacilada sí Pedro Soto me ha dedicado al juego Pedro Soto y aparte y aparte pues nada todavía no está entrenado es que un tío de puta madre hablando de ilustradores prolíficos pero no es que sea prolífico es que encima es un tío genial es que es buena gente yo es por hilar concepto sí además Pedro Soto lleva viniendo a Córdoba un montón de años yo llevo haciéndome fotos con Pedro Soto desde 2017 el otro día me salió una foto de 2017 que no se puede ser tan buena gente Pedro es un poco rancio le dejas el juego y Pedro te hace y en vez de una firma te hace esto que tú dices pero que necesidad había me encanta te la hace porque puedes pues eso este juego te haces el mundo con dos hojas una por uno y otra por otro y tiene una particularidad que todavía no lo he sacado jugué a la copia que tenían allí en Córdoba de demo y ya luego me lo compré pero tienes aparte de los personajes mira las ilustraciones Dios tiene cartas de barco cartas de globo y cartas de trenes que no las encuentro que estoy dentrísimo ¿dónde están las cartas de trenes? ah porque están por detrás cartas de trenes y cuál es la particularidad que tú tienes que ir viajando por el mundo embarco en elefante en tren embarco en globo en tren con las cartas de mar o con las cartas de barco viajas por el mar y tienes que ir midiendo y tienes que ir midiendo por ejemplo de este sitio a este sitio pues es por el mar y utilizas esto como regla llego pues puedo viajar con esta carta no llego mientras más tramo precise más cara es la carta pero menos días vas a gastar para viajar estoy dentrísimo las ilustraciones son súper chulas cada personaje tiene unas habilidades en esencia eso es el juego lo que pasa que aquí tienes los contadores no he jugado una partida completa pero quiero hacerlo porque lo jugué yo lo que quería era básicamente verlo rápido para para que me lo pintarajeara para que te lo pintarajeara y nada unos cuantos turnitos y tal estoy deseando jugarlo entero y es un juego súper bonito ya me gustó el juego de viajar centro de la tierra no me pareció un juegazo pero me parece un juego cuanto menos original como dentro del género flip and write y este sí que me ha parecido con más más chulo más guay y ya está eso es la vuelta al mundo en 80 días que te queda a ti estoy dentrísimo el último que he probado de la gente de perro perro leche de rock and lemon games mientras tú hablas pues yo intento meter ya está eso te enseño el truco no ya 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 no hace falta conoces el truco el truco de eso romper el papel no de meter dentro de la cinta no mete un grupito después tira para arriba deja hueco en medio y mételas en medio lo que hace la gente menos yo sí lo que hace la gente con dos dedos de frente bueno el último mirad la gente de rock and lemon tiene una línea muy marcada muy muy marcada tres dedos de frente y tú esperemos que en todo un tiempo tres la gente de rock and lemon tiene una línea de juego muy marcada tengo una señora aquí hablando al lado me recuerda ¿os acordáis el video este que sale el inglés hablando de los poquerones? bueno pues nada que rock and lemon tiene una línea de juego muy marcada una línea muy familiar muy party muy sencilla bueno pues su culmen su absoluto culmen es el Gestrudis el Gestrudis es verdad lo vi en Córdoba es el Gestrudis que me dijiste esto te va a encantar el Gestrudis es que yo le dije Gertrudis el juego es una ida una ida de olla absoluta Gestrudis se supone que es una medium y es un partido de muchos jugadores y lo que tiene que hacer es adivinar que le quieren decir los fantasmas los fantasmas son el resto de jugadores el jugador que hace Gestrudis y el resto de fantasmas son tienen que intentar que se adivine un concepto solo haciendo gestos sin producir ningún sonido sin decir ninguna palabra entonces donde está la gracia imagina son de luna al 6 son cartas de luna al 6 entonces hasta 6 jugadores bueno hasta 7 realmente porque pueden ser los 6 más Gestrudis hay cartas azules y cartas rositas las cartas rositas se las queda Gestrudis las cartas azules se reparten en la zona a cada jugador y hay una carta de luna al 6 entonces puede ser por ejemplo hay de juegos de mesa Koinobori Chandriga Lama tal no sé qué pues ahora los jugadores tienen que hacer simultáneamente a lo largo de 30 segundos tienen que intentar adivinar intentar hacer que adivine Gestrudis con gestos que están hablando de Lama o que están hablando de Chandriga o que están hablando de Big Bang Theory o que están hablando de House simultáneamente para cuántos jugadores hasta 7 es decir 6 más Gestrudis claro que no sé que Gestrudis hace así y ve hasta 6 imbéciles haciendo gestos Gestrudis y 6 más o 5 más 6-6 entonces ¿qué pasa? que sale por ejemplo yo que sé en partes de la ropa camisa, botón, cremallera tal no sé qué entonces lo miras y ves a uno haciendo así ves a otro haciendo así ves a otro haciendo así todo de mímica y Gestrudis en plan ¡qué coñado tío! y tienes que darle las cartas a cada jugador la puntuación es una imbecilidad me parece que no me interesa siquiera de la puntuación pero es muy divertido tienes que procurar adivinar la mayor cantidad de conceptos posibles si tienes la carta azul Gestrudis le tienes que dar la carta rosa del mismo número bueno pues el juego es una tonta me acuerdo que tú me cogiste por el patio Pablo tienes que probar esto eso fue cuando lo explicaron es una tonta pero nos reímos lo que en esto lo he escrito además tiene como un gritón de cartas o sea ¿cuántas cartas trae? sí y además son doble cara hay un lado azul un lado rosa y hay de todos los conceptos que te puedas imaginar del mundo electrodomésticos de la casa juego de mesa parte de ropa planetas mundos universos de todo lo que podáis imaginar Gestrudis me ha gustado mucho me parece un party muy solvente esta es graciosete no es el mejor party del mundo no va a ser un just one pero bueno es tremendamente divertido para los cuatro maravillos que vale sí es el típico party game que sabes que va a salir siempre o sea continuamente nada más tiene un relo suizo tío y te hincha de reír sobre todo una cajita pequeña que lo puedes meter en el bolso tipo yo que sé tipo esto a lo mejor es un poquito más grande quizá un poquito más grande de Coynobori estilo Coynobori pero tío divertidísimo me lo pasé muy bien le echamos unas cuantas partidas jugué a cuatro y los jugué a siete con una familia que había allí que estaban probando ellos probaron el Focus bueno yo les expliqué el Focus y ellos me explicaron a mí el Gestrudis y así te joder de verdad qué pincha de reír porque tenía una niña y la niña era súper cohibida porque ya estaba jugando con gente que no conocía y tenía que hacer me parece que era un nonangutante y la niña claro es que ese juego no lo puedes jugar con desconocidos eso es como cuando juegas al código secreto con desconocidos que tú dices yo que sé lo que voy a interpretar esta persona que no conozco patatas cuatro y tú dices ¿qué será patata para este? es como el Jazz One el Jazz One es igual tienes que conocer al grupo si no muy divertido muy divertido esos juegos para jugar con gente que conoces me gustó mucho el Gestrudis ya digo muy divertido pues ya está estas han sido las cositas que hemos jugado en el Cordobese casi nada poca broma 14 juegos he jugado este mes en el Cordobese y ya está y tengo muchas ganas de probar el Valle de los Molinos tengo ganas de jugar una partida entera a este tengo ganas de jugar al Phoenix New Horizons tengo ganas de jugar tenemos aquí que no lo estáis viendo en cámara pero tengo aquí el Tree Society tengo el Fairy Ring tengo el Beacon Patrol bueno y están pendientes de salir que todavía estamos en octubre están pendientes de salir Rock Hard 1977 la ampliación desde White Castle Daitoshi Daitoshi va a salir Daitoshi lo voy a coger y me lo voy a meter a una velocidad supersónica o sea Dani García ha hecho este año el Valle de los Molinos y Daitoshi los dos esa persona esa cabeza nada más que sepamos que lo mismo tiene otro claro pero este año saca el Valle de los Molinos y Daitoshi como señor déjeme vivir quiero probarlo todo cálmese señor cálmese cálmese pues eso pues nada familia ya sabéis hasta aquí este vídeo comentarios que quieres dejar abajo en la cajita de comentarios crítica constructiva crítica destructiva lo que es de la Real Cana como siempre que yo ya sabré cómo gestionarlo nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el tablero chao chao con el marzo